Dentro de este mundo hay desastres naturales La naturaleza cuando se purece sin tener piedad Acaba con la humanidad, destruye en cualquier lugar No hay remoto en el mundo entero, locales a punto de hacer ilusión Ciclones que dejan todo destruido, ¿qué te puede hacer? Ciclones que dejan todo destruido, locales a punto de hacer ilusión Con ella pagarás, ¿qué te puede hacer? La tierra se mueve, el viento sopla Dentro de este mundo, ¿qué te puede hacer? Ya estamos aquí, trato de olvidar lo que pasará Ya estamos aquí, trato de vivir La tierra se mueve, el viento sopla